Estas en la frecuencia de publicidades Bolimix, suscríbete ¡Vamos a hablar sabroso! ¡Dale sabrosito, eh! ¡Eso! ¡Báinalo, chavito! ¡Eso no se llena, se compalla! ¡Sonido Matrix! ¡Bienvenido hoy! ¡Vamos a hablar sabroso! ¡Eso! ¡Mira que sabor! ¡Para el querido Carlitos! ¡Báinalo sabroso! ¡Eso! ¡Mira que sabor! ¡Estamos de fiesta hoy! ¡Eh, eh! ¡Vamos a hablar sabroso! Ballena el gran torneo De un acto Recuerden que Ballena el gran caribeo Primer lugar un acto Segundo lugar todo Se apagó Se apagó Mira que sabor Santiago Carlos Sopé Ayer a 25 Con nombre de Santiago Pozo Gran torneo de un acto Ayer los espera mi compadre urbano Bueno pues amigos Continuamos adelante con todos los chicanos ¿Eres no? ¿Claro que sí?